Hola, mi nombre es Andrés Trillos, soy el nuevo director del Centro de Consultoría Empresarial. Yo soy administrador de empresas, especialista en gerencia de marketing, experto en investigación de mercados internacionales. Tengo una experiencia de más de 15 años en sector empresarial y alrededor de 12 años en la docencia y en el sector académico, en programas de pregrado y posgrado. Uno de los principales retos que tengo al asumir este cargo es seguir posicionando al Centro de Consultoría Empresarial como un referente regional en materia de desarrollo empresarial y de internacionalización. La idea que tenemos es seguir afianzando esta imagen, pero adicional a ello, vincular aún más a nuestra comunidad académica para que siga aprovechando las oportunidades que tenemos con las excelentes relaciones que hemos venido desarrollando con instituciones y con el sector empresarial. La confianza es quizá uno de los valores más importantes a desarrollar cuando te desempeñas en el campo de la consultoría y precisamente este es uno de los factores que nos ha diferenciado y que nos ha permitido tener éxito en nuestra labor. Cada vez más empresas depositan su confianza para solucionar alguno de sus problemas o para mejorar alguno de sus procesos y especialmente para conquistar los mercados y los retos que tiene hoy en día la globalización y los mercados internacionales. Agradezco por la confianza depositada para asumir este reto. Es un reto que definitivamente motiva totalmente mis aspiraciones. Lo que hemos querido siempre es que la comunidad académica de la Universidad Santo Tomás encuentre estos espacios de desarrollo, estos espacios que las empresas y las instituciones nos han abierto y precisamente quiero aprovechar para invitar a toda la comunidad para que se vincule al Centro de Consultoría Empresarial. Esta es una unidad de puertas abiertas, tenemos oportunidades no solamente para los estudiantes de la División de Ciencias Económicas sino para muchos otros que tienen esa inquietud por desarrollar negocios, por encontrar oportunidades en mercados tanto nacionales como internacionales. Este es el espacio que está diseñado para ustedes y hemos venido trabajando fuerte para tener toda la infraestructura tanto de talento humano, incluso como recursos tecnológicos para apoyar esa labor.